¡Hola vecinas y vicias! ¡Y otros seres del infierno! ¡Somos V y P! Y estamos aquí en un nuevo vídeo de Skylanders Imaginators Con nuestros primeros Skylanders Sí, con Pyke y Zumbloom Nuestros primeros Imaginators, ¿verdad que sí? Sí, y que han cambiado bastantes ¡Pero que tenemos que enseñar P! ¡Es que es mío, no toques! ¡Corre, enseña, enseña, enseña! ¡Vamos a jugar con Boom Bloom! ¡Y vamos a hacer el bosque encantado este forest! ¿Y de quién es Boom Bloom? De E.P. es de E.P. Así que será de él, pero no os preocupéis Vale, también, como podéis ver aquí en el paquete Viene un Skylanders de tipo aire Imaginator, ¿vale? Que será el que hagamos en el siguiente vídeo Es decir, en el siguiente vídeo Vamos a hacer un creando el Skylander definitivo ¿Verdad que sí, P? ¿Entre los dos? Hombre, claro, es lo que dijimos Creando un Skylander definitivo Definitivo Y poderoso y powerful Que será el culmen de la serie Y será, en principio, ya el final de Skylanders Imaginators ¡No! Y el pie de salida, no El... ¿Cómo se dice? El pistoletazo de salida Para Skylanders Super Chargers En el canal con P ¡Mira, Boom Bloom! ¡Cómo mola! Pues ponla, ponla, póntela, 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 póntela Está a nivel 1, ¿eh? ¡Póntela! ¡No pasa nada! ¡Tiene un látigo! Tiene un latigazo A ver qué tal está ¡Bum, Blum! Ahí está ¡Desarraigando el mar! ¡Oh! ¡Desarraigando el mar! ¡Qué bonita! ¡Es bonita! Y prepárate para poner el... ¡Pack de expansión! Mira, este es el Skylanders Es igual que tu Pegasus Que ya para mí, ¿no? Que tú ya tienes uno de ahí Si quieres Vale, para mí Vale, este será el siguiente que hagamos ¡Y packs de expansión! ¡Eh! Nivel 31 ¡No lo hemos escuchado! Ese es el pack de expansión Colócalo Vamos a hacer el nivel de expansión ¡Oh! Nuevo reino desbloqueado Blosque 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 Vale ¿Y dónde está el bosque? ¡Ah! Está ahí, míralo, míralo ¡Míralo! Está ahí, está justo donde está Te he quitado pa' ahí Sí, ponme a quién me vas a poner Pues al único de planta ¡Al super ambush! Vamos ahí, ambush Tú puedes Eres poderoso Vale Antes de nada Saludos a la gente Vale, vamos a ir saludando Mientras yo voy para allí, ¿vale? Ah, bueno, pues yo A ver qué hago Ah, bueno, está aquí al lado Está aquí al lado Muy bien, Max Quítala, quítala, quítala Lo menciono de pasada ¿Por qué no te acercas hasta allí a echarme? Vale, ya lo he quitado ¡Vamos allá! Vamos a hacer ronda de saludos Que tenemos un montón de gente que saludar Y vamos a ir saludándoos progresivamente En los siguientes vídeos, ¿vale? Sí, haremos Saludos intercambios Bosque élfico Encantado Antes de empezar Saludos Vamos a empezar a saludar Venga, va Vamos a empezar ¿Qué es? ¿Hasta aquí? Hasta la raya que has puesto Sí, hemos hecho división Vale, pues un saludo muy grande Para Ferran Roca Martín Saludos para ti Eh, repetimos el saludo Pero para Matías89 Que dijo Matías89 Pidió que le saludáramos en el primer vídeo de Superchargers Le saludaremos en el Superchargers también También, pero hay que acordarse Nos acordaremos Saludos para Rafael Para Pixeles Amarillo Que le saludamos Las estrellitas es que ya no hemos saludado alguna vez Pero nunca está de más saludar a los... Exacto No pasa nada Un saludo para Gorka de... Cos Cos Arcona Azcona Azcona Es que P tiene una letra que no se... Pues hazlo tú Ajá Te gusta hacerlo a ti Venga, va Saluda al siguiente Michael Aguilar, saludos Michael Aguilar Saludos a Lucas Class Bonito nombre Alexis S1987 Sí, saludos a Absol42 Que tenemos que saludar a Chile también Sí, pero ya lo saludamos en la otra cuerda Oh, y saludos Sí, pero has dicho que hay que saludarnos igualmente Y de Absol42 hay que saludarle Porque a veces no puede vernos Porque su perro está encima suyo Y... Un saludo también a su perro Un saludo para el perro Y a Santi Gamer Y a Santi Gamer Y ahí van los saludos de este vídeo Tranquilos que hay muchos más saludos Tenemos muchos más saludos Tenemos todos apuntados Están todos apuntados Así que en el siguiente vídeo Uno se nos puede haber escapado No pasa nada En el siguiente vídeo de Skylanders Saludaremos a la siguiente ronda de gente Que tenemos que saludar A los viciados que tenemos que saludar ¿Estás preparado para conseguir las tres estrellas? ¿Has mirado lo que hay que hacer? No, pero podemos mirar Es que era nivel uno, eres consciente No te preocupes que Aunque no lo consigamos Que sepáis, por cierto Que todos mis Skylanders en 6 Ya están al nivel 20 Menos... Bueno, no, no, mentira Es verdad Calla, calla, calla Stilicell, ¿eres tú? Mis ojos ya no funcionan tan bien O quizás sea mi memoria Por cierto, ¿de qué estábamos hablando? ¿Ibas a contarme qué pasó con nuestro gran bosque? Oh, sí El bosque Es algo horrible Horrible Horribilis Quería probar un nuevo fertilizante Pero no te lo vas a creer Esa cosa conviene Las plantas malvadas Mutantes Ahora los ganchos ríen de mí No veo a mi costadora Desde hace días y días Y días Vale Entendido Más o menos Nota para él A mi maestra Se le ha ido la olla Vale Ella va a ayudar A evacuar Y nosotros tenemos que pelear Tranquilo Que yo estoy al nivel 18 Bueno, pero suponemos un nivel Que viene con la bund Debería estar esto Por favor Hombre Tú y yo Mira, aquí hay una puerta ¿Entramos? Mira, primero confío Voy a por el... Vale ¿Eso es una puerta? Mierda, era caracol Tengo la impresión De que nos hemos metido En un buen lío Bueno Deberías subir al gran árbol Y usar los contrapesos Para abrir las puertas Vale A ver ¿Qué es que hay desde ahí arriba? No te metas Yo seguiré ayudando A estos aldeanos gritones Vale Gracias Lo primero es seguir al car... Vale, luego, 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 luego Lo primero Esto que se hace Sí, sí, pero A ver Si no me deja tirar para atrás Es que es tanto ¿Pero quieres salir? Sal, sal de aquí ¿Ya de qué sirve? Pues que está ahí todavía el caracol No lo oyes Mira ¿Y de qué sirve? Corre Pero es que... ¿De qué sirve? Pues para conseguirlo Corre, 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 corre No, hemos perdido por el culpa de P Oye, ni se te ocurra Que te juro que no grabas un puto vídeo Me has dejado conmigo Que no insultes Que entonces los viciados Me censuran el vídeo Hemos perdido un cofre No pasa nada Tenemos aquí un magnífico choque de creación ¿Ox? ¿Ox? ¿Jugar al choque de creación? Ah, juegas tú La has dado tú ¿Quién le va a dar si no? ¿Quién va a hacer las cosas si no? Mira, ya te van ganando Por retrasado mental Y ya le había dado la puerta No me he movido He entrado solo Se ha puesto a hablar Esquivel ¿Qué dices? Ese para nosotros Bitboss Ese no lo tenemos, eh Molaría Bum, blum Buah Bum, blum Te acaba de petar, eh No Utiliza este Con el del medio Bueno, sí Porque el del medio No lo voy a ver Claro Ah, pero Abajo No, no Abajo no pueden Ah, con la chochiski La chochiski No le pasa nada Es verdad, no le pasa nada Y ahora puedes utilizar Que usemos uno arriba Para la de esta Ya está Sí Ya lo conseguimos Sí, sí Porque no nos puede cambiar Nadie más La chochiski Empata, ¿no? Pues ya ponemos a la Ember Aquí Y ya está Perfecto Y ahí tenemos Madre mía Vaya palizote, ¿no? Pues sí Chapscatch 6 a 3 Bien Un cofre, Víctor Un cofre Hemos ganado un cofre Gracias a mí Qué bien Si es que juego muy bien Venga, vamos para aquí ¿Desbloquearás tu poder de Skyichi Aquí, en este nivel? Eh, no Tengo que ir a buscar lo de ninja A lo mejor está aquí Venga, va Vamos a continuar por ahí Que por ahí no hay nada Que sepáis De qué ha pasado el tiempo Intentando desbloquear Los poderes de Skyichi De todos los senseis Para que un Thor Luego no tenga que llorar Porque no tiene poder Está más tonto P se enfada P nos deja P nos abandona Y se va Mira, los telandes de aire son No me acuerdo ¿En serio? Eh, hay un cofre abajo Ya, pero he puesto el peso Si es que si no fuera por mí No conseguiríamos No, no, no ¿Bajamos hacia abajo? Sí, porque estás arriba Joder, yo quería subir A ver Hay que bajar Sí Pero no me dejaba ¿Por qué no me deja? Mira Sí que te deja El problema es que es Mongo retarded Mongo retarded Sí, la verdad es que soy Mongo retarded Cuidado Mira por aquí Cogemos el dinerito Si saltas Entonces Salto ¿Y por allí? ¿Lo tiro? Mira, hazlo que te pete No te voy a decir nada He abierto el portal Dimensional Para pasarnos el nivel Si es que Madre mía Madre mía Todos los malditos rincones No, no vayas para la derecha No, estoy intentando caerme Aquí Aquí, ¿ves? Entonces ahora podemos ir Para la derecha Si quieres No salto Ahora Vamos Uy, ¿qué ha pasado? Se ha vuelto otro crazy Sí, esto es sistema de salto No es que sea No es que sea muy guay, eh Mira, una gema del alma Yo estoy abajo ¿Coges? Sí, pero no llego O sea, no me veo No me veo Tírate, tírate por el agujerillo este No ¡Oh! ¡Llega en merro! Mira, mira Mira, de boom, bloom Previsualizar Venga, vamos a previsualizarla Aunque ya la tenemos Siempre me pienso que previsualizar La gema del alma Uy Venga, a ver si aparezco arriba Salta, salta, salta Es que este sistema de saltos Es un poco Uy, no salta Venga, venga, venga Salta Hay que saltar justo en el medio En la derecha hay un sitio ¿Cómo que hay un sitio? ¿Por allí se puede ir, no? ¿O no? ¿Qué? Por ahí sí está la puerta ¿Dónde tiene que estar? En fin, bueno, ya está ¿Qué haces? Sí, oh, me caeré Echarle culpa a Vi también De que me caí No, es mi culpa ¿Verdad? Caerme que estés tú por la... Oh, en serio Subnormal pero profundo Qué tío más... Pero yo quería ir por la derecha ¿Para qué? Vamos por la derecha Venga Vamos por la derecha Había algo oculto Vamos, ves tú En tu culo había algo oculto Venga, ven Mira, por aquí había algo oculto Que lo he visto Nubecillas ¿Ves cómo había algo oculto? Pista Las ventanas amarillas indican El camino más corto hasta el árbol Si es que este pez ¿Ya te puedo pegar la torta? ¡No! ¿O es pronto aún para pegarte? ¡No! Porque para una maldita vez Que pretendes ir a otro sitio Mira, las ventanas amarillas ¿Ves cómo las ventanas amarillas Era lo que yo decía? No puedo, no puedo No puedo saltar Ahora sí Pobre P Debo respetar todas las plantas Incluso las mutantes Pero no tengo ningún problema En que tú las destruyas Y cuanto antes mejor ¿Qué malas? Si no puedes comprar casi nada Una y la siguiente ya la puedes comprar No ¿Qué suertudo ¿Qué suertudo que tiene? Una suerte Para estas cosas A nadie le importa lo que diga este pez Este pez Que retrasadated que es este pez Cuidado, cuidado, cuidado No la líes Mira, ahí nos indica algo de Grimmy Pero a lo mejor Eso vendrá después Cuando pasemos esta zona Sí ¿Nos desbloqueará algo? Mata a ese ¡Uy! Qué mona es esta, ¿no? Buenísima ¿Es mono? Lo que flotas en la cabeza Es algo muy higiénico Vale, hay que lanzar los cubos Sobre el fuego ¿Quiere quemar? Pero si estás en un reino de vida Cacho de monga ¿Cómo vas a quemar las cosas? Bueno, pero es un desto de vida O sea, de verde Oye, tú lo has tirado también antes hacia allí, eh Y aparte, mira, y se ha apagado He aprendido Y se ha apagado Por listo, se ha apagado Te lo tiro a ti ¡Uy! Apaga los juegos Algerín Muy bien ¡Uy! Habrá más árboles en peligro Corre Sube a la enredadera No hay nada más Sí, tu culo Mira, aquí hay un agujero Porque lleva directamente a tu culo Los que se suscriban ahora En este minuto del vídeo Llevarán O sea, les saldrá Un agujero Como el del árbol Que les llevará directamente Hacia el culo de pe ¿Eso te gusta lo que hay? Pues venga ¡Vamos algerín! ¡Uy! ¡Qué súpergerín! Ha sido súper complicado ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué es eso! ¡Uy! ¡Mira qué cosa más bonita! ¿Y aquí? ¿Por aquí se podrá subir? ¿Algún lado? No, es decorativo Es decorativo este bosque Maldito bosque encantado Este feo Venga, va Tira por aquí ¿Has pensado ya Que tipo de Skylander Imaginator Vamos a crear? Mmm... No ¿Y de qué te gustaría hacerlo? Piensa que nos tenemos que poner de acuerdo El otro día hice Con un... Es un centinela de vida Sí, muy chulo además Prefiero que las destruyas tú ¡Deprisa! Vale Venga ¡Uy! Además hay... Ah, no, eres tú Digo, además hay bichos ¡Ah! Es que con tu látigo Tu látigo es igual Que los bichos ¡Uy! Nos va a dar Un super diamante ¡Ajá! Lo he cogido yo Soy más rápido Nivel de dificultad extrema, ¿eh? Este reino Este bosque encantado Ven por aquí, ven por aquí Que no hay nada Aparte, los objetivos del nivel No los hemos visto Salva la aldea élfica Cofres del tesoro 3 Y una radio troll Ingong de batalla No perder vida Se encuentra todas las zonas No es de tiempo O sea, que lo podemos conseguir ¡Pégate! Este P... ¿Para qué vas a abrir los cofres ahora? ¿Abrirlos después? ¡Regalo de Bum Blum! ¡Suprema! ¡Oh! Casco de flor A ver qué nos da ¡Oh! ¡Gremaza almeada! ¿Almeadas ponía? Almeadas ¡Jujú! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Soy muy retrasada! ¡Los Skylanders de vida son más fuertes! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mira! Ahí hay un bloque de diamante Vamos a petarnos estas plantas feas Un bloque y un diamante Un bloque de diamante Este P No sabe ni lo que dice Ni lo que oye Es más retrasada Creo que sí No Pero lleva hacia nada Lleva hacia nada Mira ese Mira ese que es gracioso Ahí enganchado ¡Mira, mira! Sí Uy ¿Cómo que los vamos a matar? Pobres, dice ¿Los quieres más? Matar Y encima Te ríes de que los mates Cuidado No, no Ponlo En el lado Uno No Era ¿Cómo va? No era para subir al diamante Pero ahora ya no podemos subir Porque no puedo mover este para otro lado Podremos saltar bien ¡Me mato a este! O sea, ese tenía que haber ido Más cerca A ver, ¿dónde vas? Ya, voy, 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 voy ¡No! ¡No! ¿Por qué somos tan retrasadated? Cuidado, eh Que es un súper, súper desafío de green ¡Uy! Sí He llegado aquí yo Mira, cógelo, cógelo Ábrelo P Imagínate Compañeros de boxeo Mola Lo intento otra vez Y si no, pues nada, ¿vale? Vale Ya verás como sí que lo consigo Hay que coger la carrerilla Ven Ven conmigo, ven Ven conmigo Ven conmigo, baby Toma ahí Si es que lo sabía He confiado en mi poder del chip Cuidado Vamos Ven por aquí ¿Has visto que lanzo de las coletas? Sí Es un malón Ahí pues no podemos hacer nada ¿Tenemos que subir por aquí? No Por aquí Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Revientalo todo No, solo hay cositas de estas para coger, romper y a lo largo roto Hay que llegar hasta Steelself Retrasada Steelself que es muy retrasada ¡Ay! La única que no retrasada es por mucho Es que habla así Habla así muy lento y muy despacito y debajito Ven por aquí ¿Qué habrá? ¡Oh! ¡Sí! 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 ¡Moriros todos! ¡Sí! Alfonso Palacios, un saludo ¡Sí! Cuidado ¡Muerrido! Pero reviéntalo ya, ¿no? Vale, vale Es que le cuesta ¿Y eso cómo lo reviento? ¿Usa es reventarlo ese? Disparar cañón Usar gato Muy bien ¿Sabes cómo se revienta ese? Sí ¿Cómo? Usa tu ingenio Voy, 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 voy Espera, 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 espera Toto, 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 toto Morir, morir, morir ¡Me van a reventar el huevo! ¡Me van a reventar el huevo! No me dejan ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¡Que me van a romper el huevo! Ah, mira, así, así, así No, me lo revientan ¡Me lo han reventado! ¡Qué raro vas a tener que hacerlo tú! Huevo rescatado ¿Cómo se reventa ese? Cuesta, ¿eh? Hacer eso ¡Vamos, P! ¡Yo te animo! ¡Te doy mi power! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ah! Esas cosas se pueden coger Yo eso no lo sabía Eso lo sabías tú, ¿eh, P? ¡Ah! ¡Cógelo, cógelo, cógelo! Es lógico, ¿no? Si hay una especie de bomba por ahí Pensaba que las cogía al dispararle Pero no lo sabía yo eso No lo había hecho nunca No lo había hecho nunca La cuestión es que ha vuelto a joder El desafío de esto ¡Hola! ¡Qué malvado es este P! ¡Cuidado! Aparte, todos los viciados saben que si no fuera por mí No te lo pasaría Porque te doy joder mental ¡Corre, coge ese huevo! ¿Qué has dicho? ¡Joder, suicida! ¡Mentira! ¡Mentira, coge el huevo! ¡Quédate que mate a esto! ¡Que antes de que lo haya cogido! ¡No, hombre, no! ¡Wow! ¡Ese P! ¡Cómo mola! ¡Se merece una super ola! ¡Muy bien! Muy bien por ti Te daremos un pin cuando acabemos el gameplay No, no, no vayas al green No lo sé Que hay una radio troll Voy a hacer la radio troll Que se me da muy bien Déjamela a mí, déjamela a mí Que me hace mucha ilusión ¡Mola! Pero si es super... Es para lerdos Es para lerdos como yo ¡Oh! Te va a costar, ¿eh? La la tasca queda para ti, ¿eh? Sí ¿No la has querido dejar que me le hiciera yo? Pues ahora Te aguanta ¡We, we, 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 we! Bueno, yo creo que en tus labios estoy allá ¡No, no, no, no! ¡Chu, chu, 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 chu! ¿Vamos por ahí o por el green? ¿Vamos por ahí, no? Que el green será O sea, una zona que no se puede volver para atrás Vale, entramos por aquí ¡Uy! ¿Destruir cajas? Ah, esta pobre Venga, vamos a romper todas las cajas Uy, pero son mascotas de peluche, ¿no? Pobres Iban a morir Terribles sufrimientos Ahí está Danos algo De nada ¿Qué te pasa? Estás como las cabras ¡No! Estoy jugando muy emocionado Skylanders Imaginators No como tú Que estás muy triste siempre ¿Vamos por ahí, seguro? Hombre, el green Hacia donde nos lleva El green no creo que nos deje volver hacia atrás, ¿no? ¿Entramos? Nos la jugamos O miramos Vale Vale, se puede volver Bien, bien Pues entonces seguramente ha acabado ¡Sí! ¡Bien! ¿Subes de nivel? ¿No subes? ¿Sería uno subido de nivel? ¡Qué triste! ¡Oh, qué triste! ¡Qué vida más triste esta de P! Vamos por aquí Eso es más rápido que tú, ¿eh? Mira, mira La radio troll Que ya hemos hecho Venga, va Vamos a irse de ahí ¿Está reído? Cógelos, ¿eh? Cógelos todos Es muy sencillo Este desafío de green En comparación a los que ya hemos hecho Menos mal que estaba yo ahí En la zona de la izquierda Para poder conseguirlos todos Ahora para la derecha Vamos, P Que nos quedan Tres ¿Pero por qué te pasas? Estoy intentando para abarcar otro Ya, ya, ya ¡No se me ha dejado uno! Nada, pues uno No pasa nada No pasa nada ¿Era un cofre eso? Sí, claro Te dan un cofre ¿Pero cofre de estos De estos O de los de misión? No Cofre de No, no Vamos Ahora sí que has subido de nivel, ¿eh? Ahora estás preparado Para subir Sí, pero no me estoy leyendo Las habilidades de Da igual Ya las conseguí Ya las especializarás Cuidado, cuidado Voy a abrir O sea, estas cosas El dinerito para ti, ¿no? A ti te va bien el dinerito, ¿no? Oye, ¿también? No, yo ya tengo todo ¿Tienes todo? ¿Tro que sí? A ver Ah, lo tiene todo Ah, no, tenía estos Tenía estos Tiene todo, ¿eh? Madre mía, viciados No le falta nada Next A ver, ¿qué puedo hacer? Esto Uy, la como mola este Pero si lo tienes todo Next Golpe premeditado sobre el enemigo Y a Mark Vale, muy bien, gracias Vale, 2200 Lo puedo comprar Ya solo te queda uno Venga, solo me queda uno Mira, me tiró un plan En forma de Bambú, bambú Vale Yo soy feliz Este P que no es feliz Cuidado, cuidado Vamos a ver Salva esto Cofre del tesoro Nos quedan dos Y un contra de batalla Y sin perder vida Sobre todo Y mira lo que acabo de ver Cofre 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 Del escape del huevo Ah Y del conjunto chompi Conjunto chompi Conjunto chompi Oh yeah Bajo el agua Eso tiene que molar Vale Vale, por ahí arriba No sé si hay algo A ver Ahí están los agujeros De que si os suscribís Llegáis directamente A ver Vida No tenemos vida Vale, creo que ya sé por dónde es Yo voy a coger el dinero Creo que es por aquí A la derecha Vamos para la derecha Por aquí Que creo que hay una especie de puerta No, no Me lo sé O no Como me lo estoy inventando Ah, mira, ves ¿Qué le estás haciendo, Astizel? ¿Dónde está? Está ahí Te la estás flugiendo Oh No lo había visto Estaba así en plan sexy Menos mal que he podido coger El cofre antes de que te subieses ahí Llega la copa del árbol A ver ¿No hay nada más por ahí? Sí Tu culo en vinagre Venga Ven por aquí Me ha ganado ¿Por qué me maltrata? ¿Por qué me figas? ¿Por qué? ¿Por qué eres así de retrasado? Luego voy yo haciendo las estrellas fuera de cámara Y me encuentro 50.000 cosas ¡Mentira! Mentira diurna Vamos hacia allí Mentira diurna Las hago yo Hasta las 5 de la mañana Me quedo todas las noches Sin poder dormir Eso es lo que tiene No trabajar ni estudiar Para poder estar aquí Consiguiendo todas las estrellas Y todas las cosas Que pe Viciado Exactamente Eso es lo que es ser un nini Mentira diurna Mentira Venga va Ven por aquí Cuidado No, no, no ¿Que dónde vas? En ningún sitio Me han llevado ¿A dónde estabas tú? Ah, pues mira Ahora me caigo yo Y supongo que me llevan A donde estés tú Pues sí Pero ahora lo que tendría que hacer yo Es como tú No, las amarillas Las amarillas te indican el camino Ya, pero es que estoy mirando A ver si hay otras cosas A ver si te enteras Es que este pe Mira, voy a llegar yo al dinero Y tú no Uy, espérate que no llego Uy ¿Dónde está el dinero? Ha desaparecido Ah, vale, ahora Ah, lo he conseguido yo ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Samantha nos está llamando Oh, qué raro Qué raro que estemos grabando Y Samantha nos llame Venga va Coge Ah, no A la amarilla Hacia allí Sí, sí Víctor Allí arriba Donde estoy yo ¿Sabes? Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Uy Ay, ay, mierda Mierda Me he caído Me he caído Pero no, pobrecilla ¿Por qué no? Porque no Pobrecilla le dará No, que le dará cosa Venga, ven por aquí Ven por aquí Que tenemos que llegar A la copa del árbol Es una Madre mía Una pirómana Seguro que antes No era así ¿En serio, Samantha? ¿En serio también Nos llamas aquí? Si no te lo cogemos Es porque estamos grabando Cuidado Porque Samantha Nos necesita Cuidado Uy, uy, uy A ver Voy a apagar Eso ¿Hay fuego allí también En la zona de De la hierba? A ver Por aquí Bien Mierda A ver Perfecto Cuidado Quema eso de allí Oh, luego me dice Luego me dice a mí Vale Y queda esta de aquí, ¿no? Ya se ha quemado Ya se ha No, aquí queda una Me he quemado Por tu culpa ¿Por qué no vienes? ¿Ves cómo quedaba esta? Bien Ahora sí que están todas Ahora están todas, ¿no? Ahí hay un Vale, tenemos que irnos a Y menos de investigar Sí, sí, sí Mira, coge Uy Sí, sí, creo que sí Nos pasaremos la esta Esta Y gong de batalla Si me lo olvidas El gong de batalla Que no lo hemos encontrado Y las cinco zonas Que nos quedan Que a lo mejor ya No lo conseguimos en nada No podemos subir, ¿no? Sí Tú has podido subir Pero las zonas Hay que investigarlas, ¿eh? Ah, pero no se puede subir más Vamos a ver Hola Vale Vamos, ven por aquí Ven por aquí Ven por aquí No, por aquí no hay nada Allí, allí no hay dinero ¿A dónde? Ah, el dinero Vale Y luego a la zona de green Anda, espérate que te aplaudo Tienes Mira, dinerito Dinerito for you Reviento esto ¿Lo coges tú? Y por mí, aunque lo que sea No te hace falta Porque tienes todas las habilidades Bueno ¿Qué camino vas a escoger? A ver Polen Revienta espinas Comprensión verde Situaciones Punto a duda Lo de arriba Es que no uso la otra Bien Me parece bien Vale A ver, R1 Uy, mierda, mierda, mierda Mierda, mierda, mierda Por aquí, por aquí Me voy a otro lado, ¿vale? Vale, yo me quedo por aquí Por la zona de la izquierda Mierda, me van a dar Ah, no Al medio Mierda Quédate en medio Quédate en medio, ¿eh? Vale, lo coges tú ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Uy! Ahora lo veremos Espérate No lo hemos cogido No nos lo han dado No nos lo han dado Creo que no No nos lo han dado Pero lo hemos cogido ¡Qué triste! ¡Es injusto! ¡Es injusto! Vamos a hablar con Steelself A ver qué nos cuenta ¡Sí! Justo cuando estaba A punto de convencer A la maestra También de dejar A dependerle Es muy pesada Steelself Vale, tenemos que ir Al árbol arriba Vale, pero primero Mira, ahí hay una zona De estas para abrir Los juegos Buena suerte Venga, buena suerte Pez Venga, ¿eh? Ah Esto es muy sencillo Very easy Abajo, ¿eh? No la tienes Vale La derecha Arriba No Derecha Arriba Lo tiramos hacia el otro lado Ahora ¡Bien! Lo hemos reventado Ahora sí que lo podemos juntar Derecha Debajo Y da igual Lo mismo Ahí está Reventamos Cofre añadido a la cámara Eh, somos unos cracks Estamos ya hechos unos pros de esto, ¿eh? Y aquí que habrá Experiencia ¿Y eso qué es? Ah, he de pensar que era un super cofre Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Vale Vamos por aquí Y tenemos que subir hasta arriba del todo, ¿no? Creo Vale Vale, pues vamos a subir hacia arriba del todo ¡Ejey! ¡Ejey! Empuja Empuja el de la izquierda O sea, el de Vale Gracias, P Este P se sacrifica Por el bien de los viciados ¡Hop! ¡Hop! Vale Y lo mismo, ¿no? Hay que empujar este para aquí Este para allí Este para allí Y ese para allí Para el centro Para poder subir ¡Nos empuja! ¡Va mal este bosque! Está mal este bosque Está todo roto ¡Uy! Ah, ¿tenemos que tirar esto? No Ah, ¿ya has llegado? ¿Cómo has llegado? ¡Oh! ¿Tenemos que ir al green? ¿Por allí? Sí, pero a veces No tiene límites Vale ¿Por qué no puedo subir? Porque he tirado para atrás Ah, mira Es jodido Ahora sí Qué raro No me dejaba Venga, ven Ven por el green Este Vamos a tirarnos hacia el green Vamos Ven por aquí Es largo este nivel, ¿eh? Hombre Pagas una pasta Por la mierda de nivel este Es verdad Es verdad Bueno, por la boom bloom Por crear el imaginator Y por el nivel extra De elven encharted Elven forest O como se escriba O se diga Bueno, vamos a ver El nivel se llama Encharted Vamos a ver si esto nos lo dan Vale Bueno, si es de uno solo No, hay varios Oh, Dios Es complicadillo, ¿eh? Lo he cogido ¿Me voy a la izquierda? No, no, vuelve Vale, he vuelto Uf, no sé ni cómo he vuelto No, nos lo hemos dejado Buah, es que es complicado, ¿eh? Yo voy por la izquierda No, ya no lo hemos dejado Ya Pero bueno, al menos Intentamos conseguir El máximo posible ¿Para qué? Uy Este pe Qué rápido se rinde A ver Si no hemos cogido uno ¿Para qué vamos a seguir al green? Ya, qué triste Da igual En el otro lo hemos cogido Y no nos lo ha contado También es cierto Madre mía Pero vaya green ¿Sabes cuando lo he viciado? No, no se estira en los comentarios No, porque os habéis dejado tal No, viciados Mira el bong El gong Espera, matamos a estos ¿Por qué no me has dejado matarlos a ellos? Pero si lo has dado tú ¿Te has dado cuenta? ¿Ah, sí? Sí Qué triste Yo estaba en la quinta china Y no he hecho nada Nex Qué triste Quería matarlos Pero mi poder es tan grande Que no podía irme Bueno, pero ya estaba a nivel 1 Y estoy sobreviviendo Es facilete, hombre Está al nivel del de boom-bloom Para... Cuidado, cuidado Nos queda uno ¡Eso es gigante! Bien Bien, P Nos lo hemos pasado Ula, ula, ula Ué, ué, ué Es el cofre De Imaginate Oh Eh, tenemos el de... Conjunto entero Y el teníamos la hacha antes Que es raro, ¿no? Sí A ver, antes de nada Vale Esto ya está todo Sin perder vidas Que no las perderemos Y solo nos quedan dos zonas Por descubrir Que espero que también sean Y como siempre Yo me adelanto a ver Vale, perfecto Me parece bien Y si te parece mal Cabeza de Kabuki Pues next ¿Verdad que sí? Dirías, pues next Diría, tu culo Tu culo lo digo yo No me robes las ideas Venga Lo de diurno Mentira diurna No lo creáis No lo creáis Nadie se lo crea Este peloquillo Venga Participa en la prueba Uy Corre, corre Que nos van a pillar Mira, dinero Corre, corre Corre, ven, porque lo veo ¡No! ¡No! ¿Por qué has hecho eso? Vale, pero Tenemos que ir aquí Lo doy aquí A lo mejor hay algo oculto por aquí No me habías pensado, eh Menos mal que estoy yo Para darnos cuenta De que había algo oculto Un cofre Un cofre normal Solo Común Cabeza Vale Vamos Corre aquí Da igual Si tenemos mucha vida Como si nos dan todo el rato ¿Qué es lo que hay ahí? Como miel Uy, uy, uy Uy Da igual No me quitan No me quitan tanta vida Y ahora si le damos Se volverá a cerrar la puerta Sí Oye, no te rías Yo funciono así Venga, vamos Vale, podías haber dado Y no hubiéramos conseguido Pero next Tenemos mucho dinero Tenemos muchas cosas Vale ¿Le das tú? Vale, dale Vamos Decimos Bueno, bueno, next Ya tenemos muchas Pero este lo conseguimos Venga Dale ahí Te espero aquí Da igual que te den No te matarán O eso espero O creo Vale Sudamos Vale Sudando Sudando de todo Que son muchos diamantes O sea, dinero, eh Dinero, pero bueno Tú dinero tienes Vas bien de dinero Vamos Ay, ay, ay Perdón ¿Se puede entrar? Nunca lo sabré No, sube la enredadera Y por cierto Ya Está todo, ¿no? Sí Sí, 15 Que será la enredadera Que será la final Bueno, eso pensamos Hombre, que se supone Las zonas Aquí ya no hay más zonas Corre, mata a estos enemigos Para acabar el nivel Me ha gustado mucho Hacer este nivel, eh Es tranquilito Es chill Ay, ay, ay Hemos conseguido subir A boom, bloom Al nivel 7 No te la han matado No, nivel 8 Ha muerto Nivel 8, por eso Hombre, si hubiera muerto Nos hubiéramos jodido Con Lender La última zona es la última La última zona es la última Qué profundo ¿Voy al green? Sí Vamos, eh No lo conseguiremos Tranquilo Hay muchos green Y no hay nada que hacer En este Es tal cual Y llegamos a la última zona ¿No? Mírala ¿Eso qué es? Oh no Me temo que necesitaremos Un cubo más grande Los juegos se han descontrolado Es un cañón de agua Vamos, yo quiero Yo lo quiero usar Disparar, disparar ¿Estoy apagando el fuego? Yo creo que sí Apagate Ves, este no lo había apagado Me refería a este Bien, lo hemos apagado todo Sí, ya está, ¿no? Sí Conseguí Tated Mírala Esta es una pirómana ¿Por qué los habéis apagado? ¿Por qué iban a quemar todo el bosque? Claro Por cierto, gran maestra Tengo la impresión de que deberías tomarte unas vacaciones Bitietmar por ahí Venga A cuenca te puedes ir ¿Tenemos que matarla? Supongo Oh, oh O sea, habrá que matarla Entonces se lo debí de contar a la tostadora Oh, bueno, ya no podemos hacer nada Excepto derrotar a ese horrible monstruo ¡Po adelante! Vale Nuestra última misión del bosque encantadated Será matar a este bicho feo Vamos, vamos, vamos ¿Cómo le disparo? Pues habrás Pues listo Hombre, será apagarle el fuego, ¿no? Hombre Seas quien seas No saben ni quién somos Ya está Solo era apagar los dos fogos Vale Hay que cambiar de posición ¿Había algo aquí de R1? No, no, era la chica Venga No, no Porque le has dado a eso Pásala Le has dado tú O le he dado yo Cuidado, eh, que el fuego quema Anda El fuego quema El fuego El fuego quema El fuego quema Víctor nos dice que el fuego quema Vamos, es Lo he descubierto, eh Así que No juguéis con fuego Porque fuego se quedó sin amigos Uy, uy Oh, que bien Veíamos mucho, eh Wuhu Wuhu Puedo disparar otra vez Wuhu Wuhu Puedo apagarle el fuego este que tiene aquí Y ahí tiene fuego aún Bien Le acabo todo Esto Me hace gracia porque No hice el del pastel, ¿te acuerdas? El de rellenar con el de este No lo hice Entonces está bien Está bien haberlo conseguido Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, que nos quemamos Uy, que nos quemamos Bueno, hay que saltar Bueno, y en verdad me pueden dar Y no me matan No me pasaría nada Corre Revienta, revienta Revienta Ay, 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 ay ¿Se da su? Hombre, alguna vez me tocaré a mí Vamos Apaga todo el fuego Fuego, fuego, fuego 3 de 8 4 de 8 5 de 8 Ese se va ya Y ahí tenemos 7 Y ese de ahí le queda El foguito ese No, a la derecha, a la derecha Ahí está Bien hecho P Y vámonos al green No me deja No me deja ¿Por qué no podemos ir al green? Corre, ven, ven, ven Oh, oh, hay que matarlo Hay que matarlo Vigila, corre, corre, corre Vamos a matarlo rápido Mira, puedo hacer el poder de SkyChi este Yo no tengo poder de SkyChi ¡Siii! Uy, la mierda de poder de SkyChi ¿Qué coño acabo de hacer? Pero no le quitamos vida A lo mejor hay que matar primero Vale, vale Vamos a matar primero a los bichejos O hay que apagar el fuego Sí, a lo mejor va por el tema juego O sea, es que no lo sé No lo sé No me deja Vale, ya hemos matado la bichita Ahora hago la bichita Mira, se la ha metido Ahora, las plantas Corre, corre Dale, dale, dale Árbol empadado Hay que darle cuando Te mete las raíces estas Le hemos reventado una de las Hay que matar a los bichitos Sí, hay que matar a los bichitos Y luego las Las de estas ¡Vamos! 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 Venga, 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 venga A lo mejor muero en este No, no creo, ¿no? O si no, vete para atrás Que te protejo ¡No le deis a Boom Bloom! ¡No le deis a mi Boom Bloom! ¡Eso sí, ataca al que no me ataca! ¡Vamos, vamos! Que ahora sale por aquí Toma, 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 toma ¡Sky Chi listo! No sé lo que hacía el Sky Chi este Pero es que no sé Antes no he hecho nada ¿Qué hago con esto? Algo estás haciendo No sé Respeta la naturaleza ¡Ah, respeta la naturaleza! ¡Di que sí! ¡Di que sí! ¡Vamos! 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 ¿Qué es eso? ¡Un cubo! ¡Corre, tiraselo a la boca! ¡Oh! ¿Subirás de nivel? ¿Has subido a nivel? ¿Has subido tú? ¿Sí? Esta es la musiquita de final de nivel ¡Oh! ¡Qué bonito el arborio Previamente enfadado! ¿Arborio? ¿En serio? Siento los revolcones Los gritos Y los ataques No volverá a pasar ¡Oh! Me gusta el árbol ¡Bien! ¡Completate IT! ¡Pechócala! ¡Bien! Lo hemos conseguido Y con las tres estrellas ¡Madre mía! ¡Qué cracks que somos! ¡Viciados y viciadas! Lo vamos a ir dejando por aquí Porque si no el vídeo Se va a hacer muy largo Recordad que en el siguiente vídeo Vamos a hacer Creando Skylander Imaginator El definitivo Creando el Skylander Definitivo Imaginator Así que nos vemos En el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!